No quise mirar más, ni menos todavía No quise yo estar a la salida Y tengo tanto que no sé cuánto si es lo mismo ¿Por qué voy a correr detrás de la poesía? Si todo está al revés en estos días Tiempos distantes, alma de antes Si es lo mismo Tantas cosas que en el aire se van Tanto río en el agua del mar Tantas cosas que en el aire se van Tanto río en el agua del mar Tantas cosas que en el aire se van Una voz que canta melodías Girando sin razón a la otra esquina Todo lo siento Todo lo siento Todo lo invento Si es lo mismo Tantas cosas que en el aire se van Tanto río en el agua del mar Tantas cosas que en el aire se van Tanto río en el agua del mar Gracias.